es un derrame de petróleo para alimentar las calles gracias a los héroes que nunca son reconocidos que son los bomberos que llegaron a tiempo en el incendio y gracias a dios las cosas no pasaron de lo que ya ustedes conocen no te pones ni alas ¡Gracias! 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 ¡Mándale presión! Ahí, donde más le duele vale ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Cállate! ¡Bajo! 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 ¡Vamos, compañero! ¡Vamos!